Era la pregunta que me hacía mi mujer. Cuando yo salía en las noches, siempre me preguntaba, ¿te veré en el desayuno? Porque ella sabía que no iba a volver, ¿no? Y me pareció muy buen título. En lo personal es la novela que a mí más me gusta, es la única vez que me he sentido escritor. En la traducción al francés le cambiaron el nombre, y le llamaron un escorpión en febrero, porque les parecía que el nombre de comprar un rifle era políticamente incorrecto, era una apología para comprar armas. Por supuesto, es una estupidez, ¿no? La corrección política en el lenguaje es una limitación y por lo tanto una castración. Pero bueno, es un conjunto de relatos, incluso hay relatos que ya habían aparecido antes en Barracuda, en Terlenca, pero es mi aparición, digamos, para el público español, comprar un rifle. Es la novela que más ha gustado, de las que ha escrito, la que ha ganado premios incluso. Los premios siempre te avergüenzan, si eres un hombre sensible, tienes que avergonzarte cada vez que te premian o te aplauden. Creo que es una novela ya madura, donde se mezcla el lector de filosofía y de historia con el escritor, ¿no? Y la pasión de un hombre viejo, o entrando a la madurez, la pasión por las jóvenes. Yo siempre he dicho que lo único bueno de ser viejo es que todas las mujeres son más jóvenes que tú. Entonces, entre más envejeces, las mujeres se vuelven más jóvenes. Y de alguna manera es el sino, ¿no?, de lodo. Está ubicada en un hotel en el centro de la ciudad, pero ese hotel es una especie de metáfora de la ciudad, donde se concentran extranjeros, oriundos, narcotraficantes, despistados, locos. Siempre he amado los hoteles. A mí la idea del hotel siempre me ha parecido sabia. Es una convivencia siempre fortuita, siempre gratuita. A veces se van, otros mueren. Nunca sabes por qué el cuarto de junto está habitado por cierta persona. Es una reunión entre desconocidos. Joseph Roth decía en Hotel Savoy una frase que se me ha quedado muy grabada. Decía, parece que todos los huéspedes del Hotel Savoy están unidos por una desgracia. Entonces, en mi novela de Hotel DF reunía a 20 personajes en un hotel que llegaron de manera gratuita, pero que al mismo tiempo no. Hay una especie de destino trágico en esa reunión. Es la historia, otra vez, del Distrito Federal. El Distrito Federal es una droga dura, una mala broma de Dios, una locura que cualquier escritor me parece que tendría que narrar. El tema del escritor es justamente que no está contento consigo mismo. Necesita expulsarse de sí mismo, es decir, necesita matarse. La literatura es justamente la manera que tenemos algunos escritores para no suicidarnos. Es decir, es una especie de tentempié o de preámbulo o de alargamiento de la muerte. Digo, la literatura como entretenimiento no me interesa. Contar historias interesantes no me interesa. Complacer al público me parece bufonesco. Pero la ficción o la literatura como una analogía de la muerte, de la desgracia, del fin, de la nada, del sinsentido, me gusta. Quizás eso es por lo que todavía escribo y salgo a correr dos leyes a la semana. Para mí la novela es la realidad. La realidad que nos narran los periódicos o que nos dan los políticos o los estadísticos o los científicos es una realidad más. La realidad que construye el novelista es otra que a mí me es más interesante porque es más compleja, es más angustiosa, implica el desasosiego psicológico, y me interesa porque es la realidad pero al mismo tiempo no. Es decir, es el estar y no estar. El estar sin estar, que es el constante desasosiego en lo que cualquier escritor o artista o persona sensible está todo el tiempo consumiéndose, tiene como consecuencia el arte o la novela. No, la realidad no es interesante, la realidad es siempre la desgracia, pero quizás la literatura nos lleve o nos traslade ámbitos diferentes de la desgracia. Es lamentable. Evidentemente, hay un problema muy grave, que la democracia no es el gobierno de las mayorías, la democracia tendría que ser el gobierno de los ciudadanos o de los seres conscientes y reflexivos, que saben o que conocen lo que implica ser parte de un pacto social o de un pacto común. Hoy en día, la idea de la democracia se la han apropiado los medios de comunicación, los partidos políticos, los monopolios, y han deformado totalmente la idea de humanismo, de progreso, de ética social. Yo creo que el problema de México no solamente es la cuestión de la corrupción política, es de raíz. Nadie está de acuerdo en respetar al vecino. La desconfianza del otro se ha impuesto sobre la idea de solidaridad. Es tierra de nadie. Y siempre viene alguien, sea un político mesiánico, sea un partido, sea una televisora, a decirnos o a guiarnos por el camino del bien. El único camino del bien que yo conozco es la reflexión, la crítica, la conciencia de ser uno entre otros y la humildad social y civil. Sin eso no hay país ni hay sociedad. Si tú no das por sentado que el otro es más importante que tú, no hay país. Y eso, por supuesto, aquí no existe. es una de las sociedades y de las más lamentables que yo como testigo he presenciado. Mira, Wittgenstein tenía una frase que decía que la filosofía sirve para sacar a la mosca de la botella. A mí, obviamente, me parece una definición muy pretenciosa. Yo tomaría más bien el papel de la mosca que el del salvador. La filosofía es un ejercicio reflexivo y crítico. No es un sistema ni es una verdad inductiva o científica. Está allí para ejercer el lenguaje crítico y para abrir opciones y puertas a la reflexión, imaginación, pensamiento. La filosofía tiene que ser socrática, es decir, una negación constante de uno mismo, un dudar perpetuo, un llevar a la crítica toda verdad y un escuchar a los otros. Por eso el diálogo, la idea del diálogo tiene que estar ligada a la filosofía. Filosofía sin diálogo no es filosofía. Hay un momento en que la muerte que es temor de pronto se vuelve deseo y yo creo que en ese momento has llegado a la sabiduría. No quiero decir que yo haya llegado a la sabiduría pero regularmente yo llegaba siempre demasiado pronto a todo. Creo que la muerte no es un fin sino un descanso merecido y mi única esperanza obviamente es cesar y terminar y terminar pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!